Hola, hola guapetones, él es Vladi, y hoy os traemos el vídeo de... Reaccionando a Fuso Por primera vez Y bueno chicos, antes de nada no olvidéis suscribiros, darle a la campanita, dejar un buen like Y de ver nuestra lista de reproducción de reacciones por aquí Y ayudarnos a llegar a los 30.000 para formar parte de Urban Roosters Network Oh yeah, baby Bueno chicos, nada, Fuso chileno, chaval chileno que se ve que nos lo habéis recomendado No lo conocemos, vamos a reaccionar por primera vez, hemos encontrado este vídeo Y nada que decir más Dentro vídeo Dime tu tío Luke Oye, de verdad, yo sabes que yo flujo Y de verdad que yo vengo y te destruyo Mi problema, aquí no son tuyos Buenas, argentinos, cómete cosa y uso Fuso, uso, uso Te querís copiar a él, pero vos no ahorita has tarpao Yo no soy zarpado Yo soy tranquilo, ando entero volado Pero si querís, que ande exaltado Yo soy el Tsunami, yo me quedé con Wutanclam, vos con Paloma Mami Culeado malo No, la hueá mala La hueá mala No es Paloma Mami, tu mami, el palo me mama ¿Por qué te inscribiste conmigo? Prieta de chillán Mira que yo empiezo, yo vengo con el Dab Porque yo te gano, lo dice mi freestyle Ese paso, a ver si lo saca Nos quedamos vacilando en la disco el Taki Taki ¿Qué pasó? Que yo aquí te lo explico ¿Qué pasó? Que yo aquí te lo explico Mira hermana, yo aquí te triplico Piqui, piqui, pico, pico Y luego vosotros los temas los arreglamos Mira que te gano, yo fui a Concepción, mi hermano Y vendía a nadie en el gramo ¿Qué? ¿Cómo? Antes de hacer esa hueá me corro una paja y me chupo la mano Y así algo por la cultura hay estado sentado No hay recogido ni basura Y canto, recoge la basura y bailo Yo soy chispa, ¿qué querís que mi papá te demande? Me da lo mismo, ¿por qué te risa? A tu padre, cuico Me lo paso por el chico, le hackeo la visa Yo tengo el estilo, el estilo que te risa Oye, yo me cago de la risa Yo te vino, compa, y me cago de la risa Porque te estoy inscribiendo igual que la torre de pizza Hoy día no gana con el paso del guatón Gana Cristo Federico con el paso del pichulón Con el paso del pichulón Entonces yo con el paso de John Salchichón Se expande Y el guan se cago de la risa Sabe que este es más grande Y tú tan consciente Que te enteró gordo Mira compañero, de verdad que yo te gano Vos querís gáname, pero te mando a cortar temprano Oye, de verdad que hay compañero que te gano Esta no son fiesta Yo soy Johnny Bravo Tengo la palabra, entiende que aquí te explico No me digas gordito Porque vos sois narigón, pero yo soy más rico Mira compañero, para empezar Yo vengo loqueando la instrumental Vos aquí me querís ganar Él pasó el guatón Él pasó el tucán Mira que yo vengo Te dais cuenta que te hace el quite Mira compañero, de verdad que te la pica Vos querís gáname, pero yo traigo la dinamita Soy Johnny Bravo, mi copita Hey, hola muñequita Mira Usted respondió que no, te dijo que sí El único problema es que Usted te habló, no te estaba hablando a ti No te estaba hablando a ti Le estaba hablando a la otra y yo quedo feliz ¿Veís guatón, hijo de la maraca? No soy risito de oro Soy risito de plata Soy risito de plata ¿A qué le dais el corte si a esa hueá se la robaste una maraca? Se la robaste una maraca Eso es acero quirúrgico Esto es plata Yo hago el pajo de la muleta Mientras pongo las polletas ¿Qué pasó que este te lo arroja? ¿Qué pasó que este te lo arroja? Este hueón como que hizo así Hizo el paso de su tía coja Mira, mira, ya me di cuenta que eris gordo Cállate pelmazo Cállate pelmazo Cállate pelmazo Yo te escucho el chazo Pedazo de tonto Oye, tonto Peca el pedazo Mira que tengo Que te lo caso Yo me relajo Yo prendo el paso ¿Qué pasó que yo vengo desde el canto? Fumando pa' tarde contando los pajo Contando los ponderías si hubieras tirado algo bueno ¿Pa' qué, po'? Si tiraste algo más o menos ¿Tiraste algo más o menos? Vos sois más negro que caca de Venom ¿Qué caca de Venom? La pista esa como una caja musical La sorpresa La sorpresa Ryder me pegó un vaginazo en la cabeza Los hijos de la Luli Hermanos, no sé si esto es batalla con Anubi Le ganó los dos Los hijos de la Luli Te dejo tuerto y me dice Hey, hola, soy Rudy Chau, loco es que vos te adecuaste al mordo y los chistes Y no hablís de la tula que estáis terrible, guatón La última vez que ves que la viste es cuando naciste Ah, pero te trabaste solo Pero te trabaste, no encajaste, bobo Este me dice que es cacique Porque tiene la ñata de Colo-Colo ¿Qué pasa si te nabas? 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 Me chuparías el pico Pero estamos en Chile Y me chupaste la pija Última Ah, weón, no, se dice chupalatula De verdad que yo vengo en la formula Oye, quería hablar de weón chilena Chupa el chino tuerto con papera Soy amigo de mi nana y también de mi mayor tomo Y también de tu mayor tomo Los weones celiguales yo diría que son pololo Sin palabras No te sale, el paso del guatón Aprende, chochetumare Y tú me das el paso de los labios vaginales De los labios vaginales Es verdad, ya did it Buenas por Michael Jackson Lo estás pasando de thriller Obvio, lo estoy pasando de thriller Chup, ayuwoki Te presento el chompire ¿Sabes? Con el tempo, culiado, mula Para, 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 para Pichula Es el estilo de odio 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 Buenas Pico con chetumare Pero yo voy a ganar esta competición Hoy no pasa Pepe Nillo Con el paso del rod Hoy día gana fruto Con el paso del guatón Ahora como chucha te quedo la encía No como voy, yo onda caca Que voy a chubaca Tenis las patas más flacas Tu mamá embaraca Tres, cuatro, para abrazarle en el plan Y te destruye Ah, ah huevonao Ahora el alo Ah huevonao Ah huevonao Ah huevonao Pa que te vaya incontento Bastardo culiado El niño es que no peculiado Era el morbo Y te cajais de mi rutina Cachaste Sin rapear Igual la encajé De pacién Que yo lloro Me dice la guatona Y en la batalla anterior El nombro a mi polola El nombro a mi polola Y no la nombrís de nuevo A Chuculeosa con la pistola Yo me había callado Como llamó en la anterior Chanchuculeado Guatita te poneo Ahora la balanza Se pone pa'l otro lado Querís flight testa Vamos por compares Yo demuestro lo que sale Te voy a decirte Que soy flight testa Como dale Así que no te cuentes Nunca más perrito Tapo tonto Reconche tu madre Yo tengo piso Yo tengo piso Yo tengo palabras Que te desesperan Yo tengo palabras Ya viene la tierra Yo vengo a ganarte Hijo de la perra Hey Vengo a ganarte Hijo de la perra Hey Vengo a ganarte Hijo de la perra Hey El Culeado Loco Casi me cortai un coco Pero queda contento Porque aquí tengo otro Es que es lo que se siente de risa El Culeado ha pegado un mamón De verdad eso lo creo Ahora ya todos lo tienen en video Hijo de la perra Porque después de la batalla Te vayas en silla de ruedas 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 Cuando te caes un niño enfermo No te va la risa Hermano Te paso por el pico Tengo un hijo enfermito Yo tengo al frente Y se llama nitro Hermano Yo aquí vengo Te convicto Esta multitud Que te está ganando Don Francisco Una chubia de cena Y abrió el culo Como un paraguas Es una cosa cierta Si yo hubiera en pene Te voy a salir sin paraguas Y con la boca abierta Este cabrón chico Anday de Jordan Tu vieja salta como York Tapa con answer del pico Esto se connota Tu hermana la Jordan Sale de pati con la mano Agarra las pelotas Hombre Si Agarra las pelotas La tuya es diferente Porque lo hace con la boca Esto no compadre Vengo por ahora Tengo la palabra Que ya viene Que detona Toma más guatona Y toma más clona Y se lava la vagina En una olla Y a mi hermano Y aquí vengo Espera que este se pierde por droga Ahora enfa Oh 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 Por ahora Morbo A tu vieja se la saco Después la pongo Toda la gente grite Morbo Morbo A tu hermana se lo pongo Hermano me lo culeo Y le digo Ay, ay, ay Que habláis de mi mina Si la tuya es plana Que habláis de mina Mi pana Si vos te corrís la paja Con las barbis de tu hermana Cinturón de Orión Al hombro Como el Big Show Como el Big Show Esa polera tan apretada Que la cubo de condón Mal agradecido Mal agradecido Vos soy puro hueón Ese cabro chico es vivo Ese cabro chico es vivo Vos soy puro Perkin ¿Quién es el compañero mío? Capas Te cojo los pines De verdad que ya rimos Yo te clavo los misiles Hermano Y no hablís Más de mi compadre Que nos paramos los dos Te sacamos la conchetumare Capas Este guatón de mierda Capas Capas Que parecés Una prieta negra ¿Quién es que yo tengo este freestyle? ¿Entiendes compañero? Que te gano Habláis de capas Las minas de ti se escapan Porque tenís mucha cara laitiano Hermano La verdad que yo vengo y te respondo Las banalidades vengo sacando Que en el bombo Hermano Aquí yo te termino No gana el haitiano hoy de hondo Hoy día gana el gordo fino El gordo fino Odio que yo confío Tu mina me metió la mano acá Y dije ¿Qué estáis buscando? Ando en busca de lo mío Ando en busca de lo mío Mira que mi freestyle ya viene del albedrío Oye Estaba buscando lo mío Abrió la vagina el saga Salió la hermana y el tío Si no tengo ansiedad los dientes No sé si tu mamá tiene raja en la tula O tula en la raja Pero la buena es el diente Hermano yo te digo 3, 2, 1 Ahora sí 2, 2, 1 Tiempo Aterman Chup Pa' adentro Nada más 3, 2, 1 Tiempo Es muy gracioso Segundo estado Chup pa' adentro Segundo estado Chup pa' adentro Ahora pa' afuera Cantáis el movimiento No más Pero es que un hueón gritó Que él se lo puso a su mamá Y todo Gritó Hermano Es natural que a mi mamá le guste la pichuda Es normal De hecho mi mamá Le hizo un arte Ahora es parte de la cultura De... Es muy gracioso el tío Sí Es divertido Es divertido Las metes siendo... Siendo... Siendo gracioso Es un estilo como... Opino peculiar Es único No sé Yo nunca he visto El freestyle Así ¿Sabes? Es muy de buen rollo De soja De tranqui En plan Hace así En cambio En cambio De meter con palabras ahí duras Él mete con palabras graciosas Y lo humilla igual ¿Sabes? O sea... No sé Nada más añadir Es un crack Puede ser Nos vemos En el próximo vídeo ¡Mua!